Buenas tardes, señora. Aquí tiene a mi hija. Buenas tardes. Me alegro de verla, muchacha. Muy bien. Esta, ya le habrá dicho su madre, es una casa tranquila. Lo único que debe preocuparla es cumplir las instrucciones del médico. Sí, señora. Padezco del corazón, hija mía. Tengo una medicación muy estricta y el horario y las dosis deberán ser cumplidos a rajatabla. Pero, si es usted tan buena enfermera como asegura su madre, no creo que le cueste mucho trabajo cumplir las órdenes del doctor. No, señora. Estoy acostumbrada. Ahí está Fernando. Entonces, nos vamos, Sabina. Ya sabes que no nos gusta encontrarnos con él. Qué tontería, ¿por qué? Fernando siempre nos ridiculiza. Fernando no sube si yo no le llamo. No, quedaos. No seáis maniáticas. Vení. A lo mejor conseguimos hablar hoy con doña María Guerrero. No, no, señora. El doctor me ha ordenado que le acueste hasta ahora. Elísimo. Prepara la cama, la señora.